bienvenidas y bienvenidos a una rutina más de yoga y pilates yoga y pilates get up en la terminología get up se la puse gracias a una canción que a mí me gusta mucho de james brown este y bueno tenía ganas de buscarle algo original y lo llame así verdad para darle algún distintivo a estas rutinas empezamos sentados con las palmas en el centro del pecho en sentido de agradecimiento la espalda derecha no manifestamos en el presente hacemos el ejercicio respiratorio tratando de sincronizarnos con nuestros sentidos con nuestros pensamientos y por lo general una vez que nos conectamos con los sentidos los pensamientos adquieren otros colores una sonrisa entre los hombros presionó las manos con energía entrelazó las manos largo allí arriba me extiendo inhalo exhalo final al centro del pecho exhalo y hundo al centro inhalo exhalo exhalo y separo vuelvo a inhalar junto atrás los homóplatos exhalo abrazo cruzo los codos dejo caer la cabeza adelante noto que en la respiración hay compromiso de la zona abdominal abro separo exhalo exhalo inhalación abro extensión exhalo exhalo contracción inhalo abro exhalo arriba nos agarramos de los codos sostengo allí un momento exhalo conecto la respiración exhalo suena exhalo exhalo torsión sobre la izquierda exhalo al centro exhalo sobre el otro lado exhalo al centro exhalo sobre el otro lado exhalo una vez más de cada lado la respiración tutorea todo gracias a eso estimulo ya saben la circulación de la energía y de la sangre en los órganos internos al centro largo los brazos me extiendo de un lado y del otro alto mandíbulas relajadas al centro descansa las manos en el dorso conecto los pulgares erguido el tronco la mirada por arriba del hombro de un lado y del otro manteniendo los hombros en el lugar sin rotar los hombros solamente la articulación de las cervicales en el cuello los ojos bien abiertos al centro acerco la oreja al hombro me tomo mi tiempo allí para respirar para corregir mi respiración suelto por delante cambio cambio inhalo y suelto sobre el otro lado cambio cambio movimiento en media luna preservando preservando esa articulación cervical ¿verdad? buscando el estiramiento de esa estructura muscular al centro ahora sí la mano izquierda sobre la rodilla derecha exhalando la mirada atrás sobre el otro lado los movimientos en rotación así colaboran con la relajación del sistema nervioso central al centro ahora mano izquierda sobre el borde externo de la rodilla derecha largo el brazo inhalo bien alto exhalo e inclino al centro cambio largo inhalo exhalo exhalo al centro manos sobre las rodillas inhalación exhalo y hundo al centro pasamos a la costura de gato dejamos sobre los que estemos sentados ya saben que yo uso mi banco de meditación ideal pero pueden estar sentados sobre algunos almohadones postura de gato rodillas separadas a un ancho de caderas los dedos levemente separados el dedo índice alineado con el antebrazo me detengo cuidado con tener los hombros metidos para adentro los hombros lejos de las orejas inhalamos distendemos el abdomen la columna neutra respetando sus curvaturas naturales la mirada al suelo y al exhalar empiezo por abajo basculando la pelvis escondiendo el sacro pegando el ombligo adentro hundo el pecho y cuelga la cabeza me vacío inhalo exhalo inhalación exhalación no hay que forzar la extensión solamente hay que inhalar aquí exhalo importante el compromiso de los abdominales sentir el trabajo interior estimular esos órganos internos trabajar con el suelo pélvico sin complicarse la vida ¿no? ya el hecho de estar consciente de la respiración ya es la técnica todo lo que pueda añadir después en términos de sensaciones de control siempre es bienvenido a modo de ir a profundidad cuelga la cabeza yo hago el sonido con la boca al exhalar para generar una inducción en usted para que no se olvide ¿sí? de respirar a conciencia en cada milímetro de recorrido en el movimiento al centro marcamos un leve lateral sobre mi derecha libero la intensidad hago una C con la columna no no exagero ¿correcto? negativo esto es sensible estoy en el centro apenas se hace a un lado aquí yo ya voy a notar la diferencia las manos están por debajo de los hombros libero la tensión inhalo exhalo y hundo este es el ejercicio más completo que existe salir a caminar y lomo de gato ¿por qué digo esto? y claramente moviliza toda la estructura de la columna moviliza todas esas raíces nerviosas que alimentan los órganos internos trabaja con la respiración en profundidad este ejercicio está catalogado como higiene de columna pero es mucho más que eso hacemos que la sangre que la energía esté a los costados de la columna sosteniendo esa gran estructura los músculos que cinchan de los huesos ¿verdad? previniendo esa artrosis esa osteoporosis dándole fortalecimiento la conexión de las manos con la tierra los dedos levemente separados al estar lateralizados manteniendo la cadera hacia adelante ¿verdad? porque la cadera no puede desfasarse demasiado noto la apertura más de un lateral y una cierta una cierta presión del lateral a donde el hombro está cerca de la cadera al centro y del otro lado así que este movimiento tiene medalla de oro por así decirlo exhalo además estamos preparando el cuerpo ahora para hacer unos buenos abdominales fortaleciendo toda la estructura de la espalda pero también fortaleciendo la función de órganos y entrañas estimulando esa circulación la generación de células nuevas desechando lo que hay que desechar reciclando lo que se puede reciclar y generando energía nueva los codos están levemente desbloqueados al centro aterrizo los antebrazos las palmas están en contacto con el suelo realizamos algunos ahora en el centro bien alineada la espalda inhalo exhalo y empujo con los codos que están perfectamente por debajo de los hombros empezamos siempre por abajo por el sacro y luego unimos el ombligo el pecho y soltamos la cabeza atención me preparo estiro las piernas tabla desde los codos el movimiento adelante y atrás si llego ¿verdad? desbloqueando bien esos tobillos el masaje en todas esa articulación del pie fortaleza en el centro si ves que no llega descanse al centro aterriza las rodillas apoyo la pelvis los codos por debajo de los hombros la mirada por arriba del hombro de un lado y del otro movilizando la cintura escapular al centro los dedos aquí pegados en la frente me preparo y subo y bajo 10 9 8 7 6 5 4 cortito sin cargar la zona lumbar 2 1 afloj descanso un momento sin cargar la zona lumbar me refiero a que si tengo molestia en la zona lumbar solamente apoyo las manos y subo desde lo que es el colaborar con los antebrazos ¿si? en este sentido estamos corrigiendo esa postura dorsal lo hacemos aunque usted pueda hacer el anterior realice este también le va a dar otra conciencia de todo el recorrido del movimiento y de la espalda por supuesto para el que tiene fuerza este es mucho más fácil uno más afloj apoyo la frente descienden las manos y los brazos me acomodo la remera la mirada al suelo sostengo la mano quiere llegar al pie allí uno dos tres cuatro solo con tener la cabeza del aire es suficiente cinco seis siete ocho nueve diez bien abajo el hombro largo el brazo once doce tres catorce quince dieciséis afloj descanso allí un momento suelto los tiempos de quietud son tan importantes como los tiempos de movimiento siéntanse libres de apoyar una mejilla o la otra relajo el finte arriba las manos obsérvese si usted puede pega los dedos en la frente esto genera peso ¿verdad? del centro del cuerpo hacia la parte más de la extremidad que es la cabeza entonces genera peso si usted no puede apoya las manos y despega solo allí la cabeza ¿ok? y vamos diez nueve cortito ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno uno más al centro bajan las manos extiendo los brazos mirada al suelo acerco allí uno dos tres cuatro cinco seis hombros lejos de las orejas siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis las palmas cerca del pecho despego la pelvis cadera los talones el niño ocho can Desagullo, planta de los pies hacia el cielo, rodillas separadas, caminamos con las manos bien adelante, me extiendo, suelta la cabeza de manera cómoda. Marco un leve lateral sobre la derecha, abriendo bien el lateral izquierdo. Al centro y sobre el otro lado. Siempre camina un poquito más, sin necesidad de desfasar lo que es la inclinación. Con yo del centro, marcar un leve lateral ya es suficiente. Al centro, bajo los pies, despego la pelvis, sentado sobre los calones, el crecimiento en el eje axial, inhalo, exhalo, torsión, la mirada hacia atrás. Inhalo, exhalo. Una vez más de cada lado. Pasamos al borde superior de la colchoneta. En equilibrio estamos allí, sin tocar los pies y me dejo caer atrás. Modo fácil. Las manos apoyadas sobre las rodillas y podemos amacarnos con los pies. El modo un poco más pro, lleva los talones al glúteo y caigo como bolita allí, sin darme vuelta hacia atrás, ¿verdad? Necesito controlar el movimiento con el centro. La cabeza no toca el suelo. Los pies no tocan el suelo al volver. Al centro. Sentados, planta de los pies apoyados, cómodamente separadas a un ancho de hombros. En sentido de entrega, la espalda derecha, el cuello largo, inhalo, exhalo, inclino, sostengo. Arriba el brazo, marcado la línea, al centro, cambio. Al centro, cambio. Activamos la zona media. Exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y usted se regula en la inclinación. Si es mucha inclinación, incline menos. Cuando siente la activación, ya es suficiente. Si le molesta el hombro, menos rango de movimiento del hombro, pero no dejo de moverlo. Exhalo, 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 inhalo, exhalo, desciendo por el eje, los pies bien apoyados en el suelo, sube la cadera. Mesa. Al centro, apoyamos planta con planta de los pies. Los plantas y los plantas de los pies, por lo general, usted lo va a ver por ahí con los talones cerca del perinete. Nosotros lo vamos a alejar del perinete. Vamos a acomodar bien los esquiones. Vamos a crecer. Y desde allí me precipito hacia adelante. Es clara la imagen, ¿no? De la descompresión de las vértebras en esa extensión. Y el volcar hacia adelante. Besan las rodillas. Besan las rodillas. Al centro. Planta de los pies apoyados. El sentido de entrega. Pierna izquierda. El sostener. Uno. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Al centro. Aflojo. Palmas al pecho. Largo arriba. Inhalo. Exhalo. Apoyo las manos. Arriba la cadera. Sostengo allí. Rodilla. Y rodilla arriba. Arriba. Mantengo ese ángulo de 90 grados. El sostener. Inhalo. Si no puede levantar el pie, por supuesto que se mantiene con el otro. Exhalo. Suelto. Atención. Exhalo. Cuando yo levanto la pierna aquí, la inclinación, nótese que si usted no puede levantar la pierna a la altura de la rodilla, la puede tener aquí. Está todo bien. Ya hay trabajo. Sostengo. Uno. Cuento cuando realizo con los dos brazos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Al centro. Ve que yo no puedo tener la pierna aquí porque esta pierna me es un poco más costosa en los ejercicios, ¿sí? Pero va recuperando. Apoyo y descanso. Derecha la espalda. Estiro. La pierna derecha, la que estaba en el aire ahora, lo último. La estiro ahí un momento. Bien derecha, la espalda. Cerco este pie. Abrazo. Cambio. Trato de tener el talón bien cerca del glúteo. Hay crecimiento aquí y hay flexión hacia adelante. Suelto. Apoyo la planta de los pies. Apoyo las manos. Arriba. Cambio de pierna. Si no puedo, me quedo en postura de gato, ¿sí? Hasta que pueda agarrar fuerza. Con el tiempo la fuerza aparece. Y el trabajo, ¿verdad? Al centro. Apoyo. Cadera. Estiro las piernas. Miro las manos. Inhalo. Cresco. Exhalo y acerco el pecho a la tierra. Del otro lado. Una vez más de cada lado. Una vez más de cada lado. Al centro. Apoyo la espalda. Y... Piernas en mesa. Y... ¿Sí? Porque la cabeza pesa mucho. Los codos bien separados. El pecho abierto. Inhalo. Exhalo. 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 Me hago bolita. Inhalo. Exhalo. Tratamos de mantener el ángulo de 90 grados en las rodillas como si las piernas estuviesen soldadas. Trabajo con la zona abdominal. Exhalo. Exhalo. Si es mucha intensidad, deje la cabeza apoyada y baje y suba las piernas. ¿Sí? En este sentido. Lento. Controlado. Vean que mis piernas se mantienen en el mismo ángulo. Yo voy a subir. Exhalo. Inhalo. Activando también los transversos abdominales. No la zona baja abdominal. ¿Sí? Además, los transversos. Al centro. Apoyo la planta de los pies. Dejo los brazos sueltos por encima de la cabeza. La cabeza libre de un lado al otro. Despego el sacro y subo. Redondito. Bien alta la pelvis. No hay tensión en el cuello. Estoy bien apoyado allí. Y desciendo. Vamos a hacer un par de series. Arriba. Reboto. Uno, dos. Y bajo. Inhalo. Exhalo. Me siento cuidado, protegido en el ejercicio. ¿Eh? No estoy sacando chorizo. Estoy trabajando con el cuerpo. Con cuidado lo trato. Me tomo mi tiempo. Inhalo cuando el sacro toca el suelo. Que estoy relajado. Que estoy relajado. Y exhalando activo. Arriba. Contraigo. Y bajo. Inhalo y exhalo. Arriba. Ya me perdí en la cuenta. Tengo que estar en todo. No pasa nada. Más allá de la forma. Más allá de la cantidad. Prefiero que se esté bien hecho. Y desciendo. Exhalo y arriba. Exhalo y arriba. Exhalo y arriba. Una más. La bajada es más importante que la subida. Y suelto. Los brazos desde lo que es el costado del tronco se separan un poco allí. Piernas en mesa. Sostengo. Lateralización. De un lado y del otro. Notes el trabajo. En la pelvis. Bajo lo que puedo. Dos. Distribuyo ese peso como agua. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. 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 Nueve. Y diez. Al centro, apoyo la planta de los pies lentamente, arriba la cadera, reboto, uno, y desciendo, dos, y desciendo, tres, cuatro. La bajada es más importante que la subida, sintiendo e imprimiendo esas vértebras en la zona lumbar. La bajada es más importante que la subida. Y diez, sostengo allí arriba, elevo los brazos en el eje vertical, las manos se miran. Sostengo, inhalo y al exhalar traigo la rodilla derecha al pecho. Apoyo la planta del pie, cambio, dos, tres. Tres, estabilidad en la pelvis. Me sacan una foto en la pelvis y queda allí. Control. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y despacio, aflojo, apoyo la zona lumbar, traigo las rodillas al pecho, aterriza las manos sobre las rodillas, separo las rodillas y aflojo. Masaje en la zona lumbar. Masaje en la zona lumbar, intensa la actividad. Les felicite. No se quede quieto. Cambio el giro al otro lado. Noto la articulación en la cadera, la apertura en la entrepierna, encuentro los límites. Barrio. Juntos las rodillas y juntos el movimiento circular de las rodillas. Cambio el giro al otro lado, al centro. Despego la cintura escapular, siento el apoyo en la base de los homóplatos, no hay tensión en el cuello, pierna estirada, criss cross, uno, dos, punta de pie larga, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Una más, y dos, aflojo, apoyo la planta de los pies, dejo caer las rodillas de un lado al otro, cómodamente. Masajeando la zona lumbar, liberando la tensión, tiempos de movimiento y tiempos de quietud. Otra pasada en el criss cross. Dos, si quiero, no tengo por qué acrecentar la subida, puedo hacerlo desde aquí, ¿sí? Uno, dos, perfecto. Tres, a mí me gusta hacerlo así, completito. Cuatro, cinco. Lo importante es no sufrir con el cuello y las cervicales. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Al centro. Se paro bien los pies y las piernas, dejo caer las rodillas, la mirada sobre el otro lado. Al centro y cambio. Al centro. Se paro bien los pies y las piernas, dejo caer las rodillas. Al centro. Sabasana, tiempo de quietud, el muerto. Libre la respiración. Si quiere puede poner pausa en el video y quedarse allí en Sabasana. 20, 30, 40 minutos. Despacio, el giro de lado sobre mi derecha y el reincorporarnos volviendo en la posición sentados con las piernas cómodas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós. Juntamos las manos desde lo más alto al centro del pecho en sentido de agradecimiento. Muchísimas gracias a todos los que me acompañan. Es un placer estar por este medio y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.